Habíamos lanzado, todos lanzaron, todos en el bus lanzaron, atrás sacaron un bon, se metieron un bonzazo, la gente por ahí estaba... Era un bus lleno de artistas, pero para la mala suerte de este señor, había una cámara... Había una cámara, ahí adelante, así adelante. ¿Y a quién vieron primero fumando? A nosotros, pero... Al señor Flaco with the Flavor que estaba quebrado. Lo bajaron del mix. Se paró el bus, cuando se paró el bus, el bus se paró en pleno, en plena Hong Kong, así, man, en pleno... Todo negro, así, todo oscuro. Todo oscuro, se paró el bus y subió y nosotros estábamos acá a las cuatro, adelante, a mí ahí y todas las... Ustedes dos, los amigos que están fumando, bájense ahorita, se quedan acá. Y nosotros con el lado, los miramos. Yo re negado, yo re negado. Luis, volteamos y Luis, anda pide disculpas, pide disculpas, pide disculpas. Por mi madre que van a tener que pedir disculpas. ¿Qué tal gente? Esto es Roto de los Podcasts. Como saben, primero agradecer a Nostop, los polos más alabracos en nostop.p, en Instagram, gente. Es una vuelta por esa página, hay promoción, 2x50, en básico, gente, baratazo. Y calidad, porque este polo, miren, la entrevista de Azmir y yo, salgo con este mismo polo. Mira, sigue negrito, sigue todo negro, ahora no te digo eso, la dejo ahí. Vayan a chequear ahí. Y bueno, si no, preámbulo, como ya saben, ven, estamos en otro lugar. Estamos en Inca Lab, con la gente de Inca, Moc. Ok. Sí, sí, sí. Será soplona en el área. Agradecer primero por no estar acá, en serio, bravazo, todo esto, que hemos conocido, Inca Lab, no sé, la magia, mano. Claro, hermano. Sí, acá empezó todo, hermano. Acá prácticamente se creó Inca Mom, ¿cierto, hermano? Sí, se creó. Justo en este cuarto, estuvimos conversando, ¿no, Fle? Aquí antes había unas literas y que estábamos hablando como que, mano, qué chévere sería hacer un grupo y van a... Y eso, ¿dónde lo hablamos? Lo hablamos aquí. Acá lo hablaron todos. Acá yo grabé mis primeros versos, ¿cierto? Aquí grabamos en este... Hicimos el primer videoclip también, hermano. Ah, la cara. En este barrio, aquí, en estos bloques, acá a la vuelta, antes estaban pintados. En el video Inca My Life. Inca My Life. En el primer video de Trap en Perú. Sí. Para que sepa. La gente lo puede ver, está documentado todo, donde se hizo la magia. Aquí estamos en el lugar donde se hizo toda la magia, gente. En serio, qué excelente. En ese escaparate, aquí en ese closet, ahí nos metíamos con el micrófono, que ese micrófono ahorita lo tengo yo. Claro. Ahí adentro cantamos, hicimos los... Hicimos mis primeros versos. Y mi tía Mariela nos botaba. Mi tía Mariela, la que ahorita nos ame, ¿no? Ahora te... Y a las ocho no nos botaba. ¿Y qué le decían? Oye, que están haciendo bube, mamá. Lo que pasa es que yo vivía con mis amigos acá. Vivíamos con... Éramos seis. Aparte, éramos los seis con los que yo vivía. Y aparte, eran los incas que éramos seis más. O sea, éramos... Manos... Doce, diez, ocho en el cuarto. Se percibó para el mago, mi casa, mago. El mago. Que ya está en casa, mi hermano. Ya salió, ya salió. Esperamos por acá. Maguito. Qué locazo, sí. Acá han vivido, han crecido todo esto, pero... Entonces ya conversando con Nero Lee, me cuentan... Por lo mejor, hay que contarle a la gente de dónde viene cada uno, ya, para que vea la gente cómo las casualidades de la vida se conectan y vienen a ser incasmov, un grupo que tiene años vigente. O sea, una locura, en serio. Por favor, cuéntale a la gente cómo es que se conocieron, cómo es que llegaron a ser incasmov. Bueno, yo soy de Maracay, el Flegor es de Chancay, Luigi es de La Victoria, imagínate, somos ni siquiera del mismo distrito. Ginola es de Surco. Ginola es de Surco, que Ginola no está hoy aquí. Verdad, verdad, no soy Ginola, que nos vamos a usarlo a Ginola. Ginola está muy bien, hermano, te esperamos. Recúperate pronto, hermano. Espérate, te tenemos. Te esperan aquí, en la casa, ya tú sabes. Está ahorita en cuarentena, pero ya va a ser líderes, hermano. Está mal ahí con el COVID. No está mal de salud, pero sí le dio y está ahorita en cuarentena. Sí, aparte que está cuarentenando con su familia. Sí, gracias a Dios, está todo bien. Sí, está todo bien. Estamos esperando que salgan esos exámenes negativos. Vamos a celebrar esos exámenes negativos. Pero lo bueno es que dejamos grabado trabajo, ya tenemos trabajo avanzado. Sí, tenemos promoción de temas y temas que quiero comentar. Ya hablaremos ya más adelante del podcast. Pero cuéntame, por favor, cuéntame, gente, cómo es que se llegaron a conocer casualidades de la vida. En serio, cómo es que llegaron a conectar entre ustedes. Yo a veces he hecho el cuento y parece que lo hubiéramos, no, Luigi. Parece planeado. Parece que alguien me hubiera dado un libreto, mano. Así tiene que pasar, ¿me entiendes? Y no fue así, weón. De verdad que una vez estábamos tomando el Luigi y yo, así en mi casa y le dije, Mano, ¿cómo llegamos a tomar la decisión de hoy en día? Somos un grupo que soñamos. O sea, se han sentado el arroyar desde los aspectos. Claro, muchas veces. Son seis años ya, mano. Mano, obvio, weón. Y lo que empezó una amistad que yo le compré una gorra a Luigi. Yo colecciono gorra. Ya todo el mundo sabe el cuento. De ahí, de esa compra de gorra, nació lo que hoy en día es. O sea, para mí, pues, ¿no? Porque yo, para mí, pues, por ahí. Claro. Para otros empezó de otras perspectivas, ¿no? Pero llegar a lo que somos hoy en día por una pequeña decisión. Entonces, claro, por algo tan pequeño, saber que te llevaba a un gran camino, es impresionante. Pues, a mí me... Por eso es que yo creo que es bien difícil separarnos, porque tenemos ese sentimiento los cuatro de, vea, que hemos logrado todo esto juntos. Sin planearlo mucho, en realidad. Solamente siguiendo una cosa en común, que era la pasión por la música, la pasión por hacer hip hop. En ese tiempo no había tantas cosas como hay ahora. Ahora todos los que salen la tienen mucho más fácil que antes. La información ya está como que a la mano. Ya si quieres ser filmmaker, te metes de lleno a hacer. Si quieres cantar, te metes de lleno a hacer todo. Ahora hay tutoriales para todo. Ahora hay muchos canales de entrevistas. Hay muchos canales de difusión. Hay muchos más productores. Hay muchos más productores audiovisuales. Entonces, eso no había mucho antes. Había aplicativo ahí, este, TikTok. Hay ahora un montón de... Claro. Antes que era solo Facebook. No, 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 no. No, 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 no. Nosotros nos preguntamos de que ese Facebook estuviera lleno todos los días. Todos los días, jefe. Quien publicaba, nos turnamos un día cada uno para publicar en el Facebook. Porque el Facebook era... Por ahí estamos, era... Sí. Y la calle también. Pero sobre todo ahorita que estamos en la pandemia. Nosotros hemos... Desde que empezamos a tocar, supimos que el show era nuestro fuerte. Y siempre estuvimos buscando shows. Viendo dónde ir. Dónde tocar. Así sea gratis. Así sea... Entonces, eso también es lo que nos hizo que nosotros estemos todo el día. Porque, ¿qué publicamos? Entonces, nosotros no teníamos estudios. Entonces, entre todos pagábamos. Íbamos al estudio. Hacíamos una canción. Pero nosotros, hermano, teníamos dos canciones en YouTube. Y hacíamos shows. Hacíamos un montón de shows. Cantábamos en internet. Cantábamos canciones que no están en internet. Si la gente, como el show es bueno, la gente vacila, salta, va. Y entonces te ven y ven que el show es bueno y te contratan. Entonces, ese fue nuestro fuerte. Y nosotros empezamos así. Tú ibas a Encasmó. Te ponías Encasmó y salías solo Encasma Live y nada, nada. Y nada. Dos, tres canciones. Y estábamos ya cantando a tus pies en show. Estamos cantando este ginky. La gente entra a buscar y no conseguía. Y entonces, cuando salió el disco. Cuando salió el primer disco que nosotros lo hicimos en físico. Que se vendió. Hicimos un show en Miraflores. Fue el primer show. Diciembre 2015. El primer show de trap. De trap así netamente. Hicimos un evento de trap. Lo hicimos nosotros. Cantó Irving y Luen. Irving y Luen. Y cantaron los panas de rimas legendarias. Es locura que nos abrieron el show. Todo eso, en serio. Porque yo pienso que hoy en día los artistas nuevos también están haciendo eso. De que las posibilidades que tienen de cantar en vivo. Cantan temas de que no han escuchado a la gente. Ya se están haciendo su promo. Y ustedes lo han visto desde hace años. Claro, eso fue un fuerte de nosotros eso. Supimos trabajar con eso bastante. ¿Me comentabas de ese primer evento? Disculpa. Ah, hicimos el evento. Y sacamos ese día, 19 de diciembre del 2015. Sacamos el disco en físico y todo. Y lo sacamos por internet. Y ya en muchas de estas canciones. Ya la habíamos cantado en vivo de un año atrás. Dándole, dándole en vivo. Y a tus pies fue un resultado muy fuerte. Que ni siquiera le pudimos hacer un video. Y fue un tema que para nosotros hasta ahorita. Así es que más no. Hasta ahorita llega el cheque. Ese tema es el que hasta ahora no. El más exitoso creo. El más exitoso en esta carrera. O sea, en todos los sentidos. Económicamente. Números. Números. A la gente le encanta. A la gente le encanta. Lo han traducido. ¿Cuánto han traducido? Lo han traducido hasta en portugués. En portugués, en inglés, en francés. Es una traducción, hermano. Qué locura. Sí. Y esa fue como que la segunda. La segunda, la tercera canción que grabamos como grupo. Sí. O sea, fue una de nuestras primeras canciones. Esa fue creo. Personalmente fue mi tercer verso que escribí como rapero. Ajá. ¿Ustedes piensan que ahí fue el momento donde que esto va para adelante, esto va para adelante, esto va para adelante? No, es que se te pasa que tus pies hasta ahora nos siguen sorprendiendo. Hasta ahorita, sigue ahí, hasta ahorita nos escriben por el tema. Es una canción que salió en el 2015. Ajá. ¿2015, 2014? 2015, 2015. Y hasta ahora, por ejemplo, yo lo pongo así, ¿por qué, no? El año pasado nos pusieron, nos llamaron desde una serie de Italia para que pongan esa canción en una serie. Sí, güey, la compraron. Luego, hace dos años, la pusieron en la película de Soltera Acodiciada, de Tondel. Y la han traducido en portugués, la han traducido en inglés, se ha salido en Netflix. Mano, nos han escrito en todas las partes del mundo, nos han escrito. Y tú revisas el Spotify donde se escucha ese tema, se ha escuchado en todas las partes del mundo. Bueno, la reacción también del público cuando cantamos a tus pies, mano, como es rap y los punchlines que están así como tapados, ¿no? Con silencio. Tú escuchas, alguien dice, y la gente, ¡guau! Y tú dejándote por huevada. Esa canción tiene demasiado, demasiado poder, o sea, tiene un mensaje social muy, muy fuerte. Y es chévere, hermano, porque... Ustedes es mensaje que lo han logrado transmitir, por eso se ha negado. Es una canción que hasta personalmente a mí me, cuando yo me siento malo, me siento como todos en algún momento, se sienten deprimidos o algo así. Te juro que la pongo y me levanta el ancho, me hace sentir mejor. Excelente, esa es la canción. Es una gran canción a tus pies. De repente también hay gente, como Mierda, que escucha el tema y también nos alegra que lo pongan en los comentarios ahí también, gente. Sí, vaya a escucharlo, si se siente mal, vaya a escucharlo. Es un tema antiguo del 2015, pero... Y ojo, y ojo que ya tenemos la segunda parte. Es de verdad, es de verdad. Sí, ya tenemos la parte. Tenemos la segunda parte. Lo que les comentaba es, ¿cuándo ustedes sintieron de que... Primero empiezas con el grupo, ahora han pensado que con el showiano, ninguno pensaría de lo que se vendría después, no lo que más pasaría con los años. ¿Desde qué momento para ustedes fue de que, ya, desde ahora, esto es en serio, esto es en serio, la música es en serio, esto es lo nuestro, nos está yendo bien, vamos a meterle con todo a esto. Y más que madera de barco, ¿no? Claro, yo creo que cada uno... Lo que pasó también es que cada uno de nosotros, aparte de venir de diferentes lugares, tenemos diferentes edades, o sea, obviamente hemos crecido diferente. Entonces, cada uno ha venido haciendo sus... Porque todos hemos sacrificado nosotros, desde que grabamos la primera canción acá y la mostramos a los demás incas, porque nosotros somos 12, somos 4 los que cantamos, pero somos 12 los del grupo, que tenemos el grupo de Whatsapp y siempre estamos... Tato, Nogás, Lírico, Boris, el Tiche, el Guapo Sucio, o sea, un timsazo. Abusamame, Juanma, Gans, Amon, Amon, Mono con suerte, sí, hermano. Y entonces, todos nosotros, desde que hicimos la primera canción y se la mostramos al grupo y dijimos, hoy queremos hacer un grupo, seamos todos un grupo, porque nosotros íbamos a Nasty y nosotros éramos un grupo, ahí comprábamos botellas de Nasty y éramos un grupo. Entonces, hoy ya, pero nosotros estamos haciendo música, hagamos un grupo de música. Entonces, desde ahí nosotros tuvimos el compromiso de hacer el grupo de música todos. Y luego hicimos el video Incas My Life. Sacamos el video Incas My Life y eso fue más o menos abril del 2015. Y el video de Incas My Life reventó fuertazo, le encantó, me acuerdo, al Team DC. La primera marca de DC. Nos contrató, el Team DC nos contrató para hacer los privados de DC. Cantamos en como dos privados de DC, luego nos contrató Red Bull, porque también le gustó. O sea, desde que sacamos ese video en el 2015 de abril, nos dimos cuenta, mierda, esto va a reventar. Siempre tuvimos buenos resultados. Siempre, ajá, sí. Además, esa canción es Kamalai, a Luigi. A mí me criticaban. Me criticaban un culo, sí. A Luigi le dieron esa canción. Porque Luigi tenía ya a tus pies, ¿estás claro? No, no, no. No, todavía, pero ya la teníamos. Ya la teníamos grabado, ya la teníamos grabado. Yo quiero que salga a tus pies para demostrar. En ese tiempo todos los raperos reales, hermano, en ese tiempo era rap nomás, pero no había trap. Claro, no había trap. En el 2015 solo era rap, mamá. Y ahí dieron críticas por... Claro. Y en esa vaina, en esa canción yo digo, tu jefe extraviesa. Y yo le meto, venga, a mí no me interesa. Y puta, en los conciertos la gente reventaba con esa frase. Yo me tiraba al público. Yo me quitaba el poli y me tiraba al público. Y todo el mundo me jodía con esa frase. Pero los raperos reales, que ahora son mucho mis amigos, los respeto mucho, pero en ese tiempo me dan con caigo. Sí, que cómo pueden rapear eso, que la concha es su madre. La huevada. Jijo peruano, todo eso, ¿no? El de un millón, todo eso, saludos pa' todo eso. Cariño, cariño pa' todos. Con palo, hermano. Y como lo teníamos en Facebook, lanzaban putas, ¿no? Que ahora los raperos de ahora... Lo subiaba yo. Pa, pa, pa. Y yo decía, cuando salgan tus pies, quiero que salgan tus pies para que vean cómo se rapea, de verdad. Sí, hermano. Ya nos ha marcado el tema. ¿Y cómo fue para ustedes? Que ya el tiempo estuvo cambiando, el trap, ahí todo el mundo haciendo trap. ¿Cómo es como ustedes que viste esa aceptación del trap ya a nivel acá? Por ejemplo, acá en Beru, por ejemplo, acá a nivel general, ya que todo eso ha aceptado. Los vimos cambiando. Lo que pasa es que nosotros ya nos había mostrado esa moda que estaba allá en Estados Unidos. Y nosotros, no sé por qué, o sea, creo que nos llamó la atención a todos y decidimos hacer trap. Dijimos, hermano, hagamos trap, ¿va? A él le gustaba. ¿Sabes qué? Es que, hermano, yo... Sí, yo creo que todos estábamos muy actuales en la música. Sí, todos estábamos muy actualizados. Sobre todo, sobre todo que... Cuando hicieron, pensaron que iba a haber criticado. Aparte que en Nasty, que era la discoteca donde nosotros parábamos, era puro trap. Era puro trap. O sea, nosotros ya, acá ya se escuchaba trap. Ya consumíamos trap, claro, ya consumíamos trap. En el 2015 ya consumíamos trap. Searcy venía de Atlanta también. Un saludo para mi casa, para mi primo Searcy. Un saludo para mi primo Searcy. Y él venía de Atlanta. Con él empezamos en Casmo. Con él empezamos y él trajo el trap prácticamente porque él, aparte de traer... Él conocía el trap. Él sabía cómo rapear encima del trap. Él sabía cómo sonaba el trap. Él hacía las pistas de trap. Entonces, él, este, como que trajo, nos trajo eso y él es mi primo. Aparte, una pieza fundamental de eso fue Guapo. Guapo Sucio. Que era un productor beatmaker de Francia. Guapo Sucio llegó a medio de 2015. 2015 fue un año muy... Incluso la canción Inca's My Life, la pista es de Guapo Sucio. Y Guapo Sucio, no cualquiera puede rapear sobre su pista. Es difícil, hermano. Pero suenan bien. Por ejemplo, lo que cantamos en la FMS, la primera. Freestyle. Freestyle, ya era Freestyle, la de Casaparlante. Ya, ya, ya. Es un pista de Guapo. Por eso lo metemos tan rápido ahí. Ya era. Porque es difícil encajar en su pista de Guapo. Y con eso han trabajado el tema de sus conciertos, de sus presentaciones. Bueno, sus bajos también son fuertes. Bueno, lo caso. Estábamos en el estudio y llegó al estudio así. Con un USB. Con un USB. Con 100 pistas, 120 pistas. Ah, no. Rapén, así, rapén. Ah, ya, chapo cualquiera, dices. Claro, nos dio el USB para que la vemos. Yo agarré y subí. Tenía como un mierda. Sí, 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 sí. No volvimos locos. Pero no sabíamos qué hacer. Hicimos un disco de eso. Vamos a hacer trap, ¿o qué? Ahora, ¿dónde hacemos pista? Y To nos dice, causa, yo conozco un brode que es de Guapo Suce de Francia. Y le mostró como que lo que estábamos haciendo de na, 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 na. Dijo, bro, yo tengo esto. Y voy a Lima. Llegó a Lima, nos conocimos, nos caímos muy bien. Weón. Y dijimos, causa, pidimos trap y nos dieron 100 pistas de trap. Ah, la verdad. Y ahí hicimos Nunca Me Escondo. Hicimos Vivimos la Mudi. Hicimos un montón de trap. Inca My Life. Inca My Name. Inca My Name. Hicimos Inca My Life de Remix donde sale Jota que recién había campeonado la Red Bull. Murda, sale Murda, sale La Zona Infame. Salen variados ahí. No, y salen OGs. OGs también. Ah, verdad, sale Poeta. El Poeta. Puta, el de allá, el de Villa María. También. Puta, es un tema locazo. Sí, mano, es un temón. Sí, pero nada de nacho. El de Villa María también, no el grafitero. Es lo que hace que los recuerden así, felices, con esa alegría, mano. Y ha pasado tanto de que todo esto. Y como que es una pieza importante en su carrera, pienso que ha sido. Claro, sí, hermano. Siempre, siempre. Yo, sí. Nosotros tomamos muy emoción y mucho cariño a lo que nos pasa, ¿me entiendes? Claro. Eso se llama valorar. Valorar. Tiene que agradecer. Salud por eso. Salud por eso. Salud. Salud, salud, salud. Gracias a todos los líricos. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Nos abrieron las puertas en los shows también. Ellos son también piezas fundamentales, líricos y tonos. Fuimos un team muy pesado, mano. Muy sólido. Somos, ajá. Somos un team muy pesado. En esa época fuimos un team muy pesado. Sí. Luego, luego del 2018, cuando fuimos a Casa Parlante, ya trabajamos con otro manager. Y de ahí comenzamos a hacer otras cosas. Pero en esa época que ellos eran nuestros managers, y nos movíamos con ellos, luego era muy sólido. O tocábamos todos los jueves en Help. Bueno, era un... Tocamos en Noise. En Noise. Y tocamos un montón de sitios. ¿Qué era el discoteco donde...? En verdad era una yara, porque no solo era que nosotros toquemos, sino Juanma era... Bueno, es nuestro DJ. Entonces, Juanma ha tocado en todas las putas discotecas de Barranco y de Miraflores. Bueno, siempre. Y ponían las canciones de nosotros. Y hermano, Juanma estaba en, no sé, el sute este jueves. Nosotros fuimos en backstage con Juanma, tomando, de Rompe. Y el viernes en No. Y así, a las 4 de la mañana, el show. Deri, deri, vente. O sea, no era solo que nosotros vayamos a cantar así, sino también era como que el lifestyle que llevábamos. Sí, era increíble. Y luego empezamos a hacer, nos dimos cuenta de ya, de hacer música más comercial y como que más así para las mames, hicimos Tira Malfon. Que lo hicimos con Murder. Y ese también empezó a sonar a las discotecas. También fue un, como que un paso también, ¿no? Claro. Hicimos como un EP con él. Y luego hicimos nuestro, nuestro segundo álbum. El tercer álbum. Claro. Sí, el hecho que se viene trabajando, trabajando de una locura. Nosotros tenemos 4 álbumes. Todo lo que han hecho, en serio. Y la presentación en vivo también, en serio. Cuando fui, me hablabas de Casaparlanta. Casaparlanta, en serio. Cuando yo fui a ver, cuando vi el video, mano, fui sin expectativa. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Empecé así. Y empezó, ¡oh, barrio! ¡Qué locura, mano! En serio. O sea, dejaron bien ahí al Perú, mano. En serio, felicidades. Cuando lo entrevisté también, una locura todo lo que hicieron. Por ese video, por ese video nos llamó Paolo Guerrero y Farfán. Y fueron para allá, ¿no? Y por ese solo también. Fuimos a verlo, porque Luigi tiene una frase ahí que es muy célebre. Sí, Paolo Guerrero la acabó en todas. Sí, Paolo Guerrero la acabó en todas. Y esa vaina llegó a oídos de Paolo Guerrero, mano. Esa letra llegó a oídos de Paolo Guerrero. Ah, ¿y por eso fue que? Mano, es por esa letra. Para cantar. Para cantar, mano. Y le dije, él se hizo muy amigo de... ¿Cómo se llama? De Gizazola. De mi hermano Gizazola. Salud, Gizazola. Mi hermano. Charal, Gizazola. A todos los chicos de la casa lejita, la corporación Gizazola. Allí a la casa lejita en... ¿Cómo se llama? Ah, cayó por allá. En Puente Piedra, hermano. Le están metiendo muy rico y sabroso allá. Sí, tiene una casa allá de... Es una ONG bien chévere, hermano. Sería bueno que algún día lo entrevistes, hermano. Claro. También, caemos, caemos. Cuando ya amplíes tu... Claro, hay que estar en todas. Hay que estar en todas. Yo siempre digo eso también. Es un gran proyecto el que está haciendo, hermano. Gizazola está haciendo un gran proyecto, ¿no? Una ONG bien linda y le va a ir muy bien. Está yendo muy bien. Sí. Qué locura, hermano. Han conocido todo eso. También me imagino que su carrera, el hecho de estar representando de esa manera en Chile, a Perú y que... Gizazola, Parfán, la hayas contactado. O sea, ha sido un chambón debido a la práctica que se meten a... Son cosas que se dan fruto del esfuerzo, ¿no? O sea, cuando tú haces una buena presentación, cuando haces una buena presentación, la gente nota, pues, ¿no? Que estás haciendo... Que estás siendo profesional, que no estás jugando, entonces... Y que la gente iría por un show de los Ingas Mob. Claro, claro. Siempre demostramos. Nosotros, en el 2019, antes de la cuarentena, puta, viajamos muchísimo. Estamos viajando. Justo estamos hablando de eso, ¿verdad? Viajamos muchísimo, viajamos muchísimo. Estamos en casi todo el país. Íbamos a ir a Chile el año pasado, pero llegó a Chile, a Cusco, perdón. A Cusco. Y puta, se cayó esa guapa por la cuarentena de mierda. Tenemos que hablar, tenemos que hablar de eso. Mano, ¿qué fue? Vamos a ir un corte de allá. Vamos a una pausa comercial. No pasa, no pasa. Hablando de los viajes, este... Ingerulí nos comentó de cuando fueron a viajar allá a Casaparlante. ¿Qué fue ahí, flavor? ¿Qué combinaste de chela con vino? ¿Fue por el trago o por los nervios, mano? Sí, hermano, no, me fui en Yara, me fui en Yara porque yo, este... Primero me tomé como dos, me fui en Yara, me tomé como dos vasos de vino. Ahí en el avión te quisiste ir en Yara. No, te fuiste, no quisiste, te fuiste. Me fui en Yara, mano, me tomé dos vasos de vino. En Copa. En Copa, sí. Y esto me sigo acá atrás y yo los sigo reventando porque yo volteaba y les decía... Salud, ¿no? Y eso le estaba en su chelita y yo, vas tomando en Copa. Hermano, llegamos a Santiago y Santiago es a altura. Llegamos a Casaparlante. En sentido de Cierrape, ¿no? Sí, de Cierrape, es altura. Y llegamos a Casaparlante y en Casaparlante había weed gratis, hamburguesa gratis, chela gratis. Ay, en roa. Bueno, no, olvídate. Y yo agarré y ya pegaba un puto, me metí unas chelas, me comí hamburguesas, un troncho. Y bajé las escaleras para cambiarnos porque nos cambiamos en la calle en Casaparlante. Sí, afuera de la camioneta nos cambiamos así. Nosotros llegamos con las maletas a Casaparlante así, puy. Bueno, se retrasó inclusive, ¿no? Sí, llegamos con las maletas en el carro y cuando nos tocó cantar, bajamos a cambiarnos porque no sabes que tenemos el Flav ahí activo para los negocios. Flav, Flav, ¿verdad? El Flav siempre con el look ahí, marcada y me dice, ¿qué fue? Siempre te me encanta para eso desde que empezaste. Sí, no, a mí, este, yo ya desde crianza, mi mamá siempre me ha criado como que el mundo, mi mamá es mi stylist, ojo. Siempre está bien. Sí, hermano, mi mamá a mí me ha criado con el mundo entra por los ojos. Siempre desde pequeño me ha dicho como que tú tienes que vestir bien porque el mundo entra con los ojos, la gente te juzga por cómo te ve, así que tienes que verte bien, tienes que estar limpio, tienes que... Yo, en verdad, yo descubrí eso de la ropa y todo eso con los chicos, con los incas, con ellos, ellos fueron los que me empezaron a decir Flav, Flav, este, ¿cómo era? Porque yo rapeaba como BMA, siempre he sido BMA, y este, y yo empecé a decir como que yo no tengo flow, yo tengo Flavor, yo tengo mi Flavor, así, y yo, oh, el Flavor, sí, el Flavor, Flavor, Flavor. Alucina. Y luego, sí, pero, y luego ya después viajé, cuando viajamos a Chile, me cambié el nombre a Flavor, y yo dije, ya, voy a salir de Perú como BMA y voy a llegar a Chile como Flavor. Y ahí me cambié a Johnny Well. Ahí me cambié a Johnny Well, y dije, ya, vamos, en Chile vamos a hacer, así te vamos a decir Johnny Well, y a mí me ha dicho Flavor, y así fue, y fuimos a Casa Parlante, y ya a Casa Parlante llegamos yo como Flav y él como Johnny Well. Si usted me empezó como Johnny, fue Casa Parlante, porque yo era Well, pues, Well. Empezando con todo, Empezando con todo. Claro, y entonces, y ya, pero bueno, entonces, luego, vimos que yo, o sea, yo a mí siempre me gustó la ropa, sobre todo la vintage, yo junto a mi plata y me voy a comprar, y me compro, sabes que con 200 euros. Tacoré, Tacoré. Tacoré, bueno, yo compro Tacora en grado. Hermano, cuando fuimos a Tacna, yo estaba en mi, yo estaba en... ¡Feliz la vida! ¡Quírate! Fuimos a Tacna. Y hermano, la cosa es que luego... ¿Qué sabe? Sabe cachiñá, madre. Claro, y luego supimos emplearlo en nuestro trabajo. Entonces, cuando tocábamos, por decir, en God Level, yo prestaba, por decir, no sé, los overoles, prestaba bandana, gorra, prestaba accesorios, este, lente. ¿Dónde van? Tengo una cosa. Entonces, ya yo en un momento me convertí como el stylist del grupo. Sí. Y tú, tú ves, tú ves nuestro Instagram y ves que en todos los shows estamos juntos, así como bien vestidos, porque también, mi apoyo, por así decirlo. Ya vamos a vestirnos hoy día a tocar rojo con negro. Y ahora, a mí me falta esto, me falta esto, ya, Flavor, tú tienes algo rojo, tienes algo negro, pudo que puedes, Flavor, bandana. También, por ejemplo, en la feria independiente comenzamos a salir con overoles. Con overoles también. Entonces, ya de ahí empezamos como stylist y casmov y tal, y ¿pa' qué? Yo, o sea, siempre me gusta la ropa y es como expresarme, para mí, es arte, es como pintar así. Es un lugar como mierda, esa vuelta de la ropa y todo esto. Pero, mira, cuando te metiste, cuando te fuiste ya, botaste todo allá de casaparlante. Mano, fue el ocaso, porque yo salí del baño, mano, yo salí del baño, hecho triza, y ellos estaban los tres ya en el escenario con sus audífonos y todo, y a mí recién me iban a poner el audífono y el micrófono, que tenía el micrófono, me decía, amigo, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás seguro que estás bien? Y yo, todo bien, todo bien, mano, vamos pa'lante, vamos pa'lante, ya, vamos a cantar, ya, ya, vamos pa'lante. Mano, y ya, pero tú sabes que ya hay la euforia, ahí la energía, ahí la lisa, ahí la lisa, ya no pasó, como si a Fregor no le hubiera pasado nada, pero en el show y Fregor estaba como sin nada. Sí, bro, sí, sí. Tiene que ser, hermano, qué locura. Han ido por varias provillas también acá en Perú. Sí, hermano. Y la verdad es que en Perú la pasamos increíble. Increíble, bro. Sí, increíble. Era una, ellos hacían un bot ex, que era un rave. Un rave. Uy, en todas, dice. Ah, nos tocamos dentro el rave. Sí, bro. Ah, la cara, la cara. Éramos como una estima, sí. Por ejemplo, en Tacna, en Tacna, cantamos dentro. En Tacna, por eso, eso, ahí nosotros entramos ese mundo, Manu. No se te entraba más en... En Tacna nosotros cantamos dentro de una piscina. Eso, eso, o sea, lo locazo también era, Manu, que nosotros éramos una activación de la noche, o sea, nosotros tocábamos en otro escenario, no en el escenario principal. No. Y, pero el escenario también era grande, no era un escenario chiquitito, sí. Ajá, ajá. Y este... Pero la gente, la gente era otro tipo de mood, de mood, porque la gente no... Esa gente no es como cuando vas a un show, la gente va a bailar, joder. Claro. Y cuando sale alguien con voz, porque no es que tú toda la noche... Ajá. Cuando sale alguien a cantar, la gente va corriendo para allá, mano. Sí, lo caso, mano. Y esa experiencia fue chévere, no se pudo hacer cierre aquí por el tema de la pandemia, el cierre iba hacia aquí en Lima y íbamos a tocar y todo, pero se suspendió, pues. ¿Y qué tal esa noche en el race, ahí se quedaron toñando? Claro. Se quedaron ahí. Claro, para la teoria. Manu, y lo locazo fue que siempre que llegamos a las ciudades, como que... Mira, llegamos a Tacna, y justo llegaba Gringacho, que estaba terminando su carrera de correr toda la costa... Ah, de correr toda la costa. Sí, la costa peruana. Y nos encontramos con Gringacho allá, y le dedicamos el show, cantamos Barrio Bendito, como era, sí, lo dedicamos... Ah, malo, olvídate, locazo, locazo. Gringacho, causa... Y puso el cierre del Tacna, lo puso el tema de Barrio Bendito, pum, porque... Por el apoyo también. Saludos, en mi casa de Ringacho. Un saludo a Ringacho. Sí, 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 hermano. Siempre, sí, de puta madre, en serio, qué locura todo esto. Bueno, ¿ustedes tienen documentado esas partes de su carrera? Sí, en el Instan están todos los shows. En el Instan están los shows. Están ahí todos, todos. Están shows de cada uno de los últimos que hicimos ahí en Budweiser. Tenemos ahí en el teléfono también hartos videos. Claro, a la larga, porque, verdad, hay que hablar de ese tema también. Ustedes son unos grupos de que se han mantenido, o sea, unidos, mano. Porque acá en Perú ha habido bastantes grupos y todos son separados. Ustedes se han mantenido unidos hasta hoy en día, mantenidos. O sea, ¿cómo fue? ¿Cuál es la clave para mantenerse unidos, mano? Lo que pasa es que, yo pienso que muchos empiezan, muchos hacen grupos, pero hacen grupos solo porque le meten bien y no son amigos, pero nosotros somos amigos de verdad, somos hermanos, ¿verdad? Claro. Entonces, separarnos sería dejar de ser amigos, pero eso nunca va a pasar, hermano, ¿me entienden? Aparte, hemos vivido tantas cosas, hermano, desde el comienzo hemos logrado tantas cosas y hemos tenido tantas metas en común que hemos logrado que es muy difícil, hermano, que nos separemos. Esa es la diferencia, creo, de Inkas Mob con cualquier otro grupo del país. ¿Sí o no? ¿Sabes qué se clara en el lado? Sí, hermano. Esa es la diferencia. Lo que pasa también, hermano, es que nosotros hemos compartido más cosas que el estudio y la música y los shows. O sea, nosotros hemos compartido plato, hemos compartido, ¿me entiendes? Fiesta, hemos pasado un montón de cosas más allá de simplemente como que estar en el estudio, grabar, trabajar, ser un grupo musical. No solamente nos juntamos para venir a grabar o tocar, ¿me entiendes? Exacto. Hacemos muchas cosas. Todos míos pueden ser. Sí, claro. O sea, se juntan más temas más popular. Claro, o sea, cuando, por ejemplo, cuando... Conocemos a nuestra familia. Cuando es el cumpleaños o cuando alguno de nosotros cumpleaños, de hecho, sabes que va hasta los Inkas ahí porque son tus amigos. Claro, claro. ¿Entiendes? A atonear, a cagarla. Pero ellos, eso es como si va a tu familia, a tu casa, a ese tal cual, ¿me entiendes? Ese tipo de amistad. Somos amigos, o sea, se ha creado una amistad gracias a la música. Que hoy en día somos hermanos, pues, o sea, mi tía Mariela es como mi tía, pero yo le digo tía. Y antes era la que nos votaba, pero ahora ya. La cosa cambia, 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 la cosa cambia. Y cuéntame su cumpleaños, cuéntame una anidota mano, a ver lo que le haya pasado. Puta, en los cumpleaños, el cumpleaños del 2019 fue una yara fuertaza. Terrible. Sí, de arriba de la bacana, la bacana, madre, le vestimos cantadero, también es el show. La bacana es un lugar en la victoria que puta, tiene historia, pero. Sí, güey. Y decidimos hacer mi cumpleaños ahí, hermano, y cantamos ahí, mano. Primera vez que Inkas Mob tocaba en la victoria, güey. Primera vez que Inkas Mob tocaba en la victoria, güey. Fue en un show de cumpleaños de Luis. Y puta, hay videos de eso, güey. Hay videos de eso, güey. Fue fuerte, fue fuerte. ¿Cómo terminaron esas noches? Mano, de día, de día. De día, sí, de día de tomando. Puta, fue Mari, fue mucha gente ese día. Fue mucha gente. Sí, fue un buen cumpleaños. Se estaba armando Monigar. Sí, fue un tonazo, mano. Se estaba armando Monigar recién. Que nos cayeron, que nos cayeron, que nos cayeron. Puta, fue Mari, fue Nighting, su novio. Claro, fue toda la batería que siempre andaba con nosotros. Fue Mera, fue Mera de la Rosa. Mucha gente también. Todo Monigar, todo Inkas Mob. La gente de tu barrio también. La gente de mi barrio. Sí, fueron bastantes. Te gozaron el E.B., el cumpleaños de Zero League, cantaron, chuparon. Hubo un cumpleaños, creo que fue en el 2016 o 2017, en mi cumpleaños, que todos nos estábamos en Noiz y todos nos sacó 12 chandones. ¿Eso fue tu cumpleaños? Eso fue mi cumpleaños. Ese también fue un cumpleaños. ¿Sabes con qué nos juntamos ahí en ese cumpleaños? Con el hermano de Pizarro. El hermano de Pizarro, el que fue a fútbol. Yape. ¡Casa, cumpleaños! ¡Casa, cumpleaños! Estábamos en Noiz y compraron 12, 12, una botella para cada uno de chandón. ¡Casa, cumpleaños! ¡Casa, cumpleaños! ¡Casa, cumpleaños! Y subimos al escenario. Subimos al escenario con Juanma, que le encantaría que uno subiera al escenario y él poníamos... ¡Ay, ay! ¡A tu mirada, qué cuido, todo, seco! ¡No, así, tomando! ¡Qué locura! ¡Qué locura, hermano! Hay video de eso también. Hay video también de esa yara, man. ¡Qué locura! Les comento eso de los videos también, porque el hecho de que ustedes, su carrera tienen años juntos y el proyecto que toda la buena de nuestra parte también y la gente que los está apoyando van a llegar a mucho más lejos. Y a la larga, hacer un documental de toda su carrera, hermano, sería ¡haz una locura! ¡Qué excelente! Sí, hermano, sí. Yo creo que eso sí va a pasar en algún momento. Sí, va a pasar en algún momento. Sí, tenemos mucha historia que contar, hermano. Muchísima. Hay muchas cosas que han pasado que no se sabe, pero nosotros... han pasado entre nosotros, nada más, ¿me entiendes? No lo hemos hecho pública, pues. ¿Hay algún momento difícil en el tema de Income Pop, ya como grupo, que hayan pensado de separarse, alguno piensa algo así? Se pasó en algún momento, cuando se fueron algunos integrantes, al comienzo, ¿no? Sí. Hubo ahí un poco, pero no... Cuando después de eso, como que nos vimos nosotros y nos dijimos, mano, nosotros... ¿Qué tienen que ver ellos? O sea, si ellos quieren que se vayan, nosotros vamos a hacer nuestra música, ¿me entiendes? Pero ese fue el único momento. Pero otro tema, otro momento sí que fue, fue jodido así, último, fue cuando nos hackearon el YouTube. ¿Verdad? Eso pasó, supongo, ¿verdad? Ese momento fue... Ese momento sí estuvo jodido y ahorita estamos como que volviendo, prácticamente volviendo a... Pero se lo devolvieron, ¿no? Sí. No se lo devolvieron, pero igual nuestro alcance ha como que desde cero igual, entonces... Claro. Estamos trabajando para volver a sacar música ordenada, o volver a tener el ritmo. El tráfico, pues, que te da YouTube cuando... O sea, las técnicas que tenías antes no es nada como que... Porque todo como que... O sea, como sea, sí, lo jodieron. Sí, claro, mano. De alguna manera nos perjudicaron, pues, ¿no? Todo malo, en el estudio, todas las canciones. Teníamos grabado ahí un disco, ¿no? Teníamos un culo de temas, mano, con gente nuestro. O sea, solo de incas y teníamos feed con Slow, con Vidal, con Blacks y con un culo de gente y se perdieron los temas. ¿Se perdieron los temas? Se perdieron, se perdieron. No, 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 no. Los hackearon el... Los tenían en el Instagram, dice. No, no, no. Es que hackearon el estudio, mano. Ah, choc. Hackearon la compu de acá. Ajá, la compu del estudio, entonces... Ah, rico. Entonces nosotros acá, nosotros trabajamos, pero aquí la compu del estudio está, puta, nuestra cuenta de Gmail, nuestra cuenta de YouTube. Nuestro Facebook. Todo, pues, todo lo que está ahí. Nuestro Instagram, todo está ahí, pejón. Y entonces hackearon la computadora, pues, puta. Yo me descargué unos plugins y me la... Y, puta, me vino con un hack, pejón. Y ya, puta, perdí. Y perdí como mierda, mano. Aparte de los trabajos, este, plata, mano. Era un hack ruso, mano. Ajá, era un hack ruso, así como actual, que la guay ya no podía devolvermela. Tenía que reiniciar la computadora y tenía que verla. Y yo pidió plata, mano. Sí, esto era como una extorsión. Era una extorsión, mano. Era una extorsión. Sí. Y, puta, mano. Pero a veces hasta parece adeo, pero después lo dejamos al tiempo, pejón, mano. Sí, pejón. Y, en verdad, eso fue lo que nos acabó el YouTube. O sea, lo que hicieron fue, ellos se metieron a nuestro YouTube y hicieron cosas ilegales. Eso fue lo bueno, que ellos no nos robaron el YouTube, sino se metieron a nuestro YouTube a hacer cosas ilegales. Entonces YouTube nos bajó el YouTube y nos mandó un correo como diciéndole, oye, ¿por qué ustedes están haciendo esto si nosotros no hacemos eso? Nosotros dijimos, no, YouTube nos han hackeado, y fue como un mes ahí tramitando con YouTube para que nos den. Con YouTube y mi causa de gringacho, mira, mi causa de gringacho habló en Utah. Allá, allá está la agencia de YouTube, allá está la sede de YouTube y gringacho. Claro, hermano, eso es el gringacho, gracias, hermano, claro. Puta, hermano, en mi causa del corazón. Ahí nos perdí tu tema, gringacho, ahí lo tengo. Hay tema de gringacho. Claro, yo tengo un tema de gringacho, pero suertazo acá, en cada otra. Primicia, primicia, para la gente. Lo bueno de pasar ese tipo de momentos es que superarlos ya los hace más fuertes como equipo, como grupo, en serio. Sí, hermano. Aparte también, yo siento que, o sea, como que nos dejan en cero, entonces ya vamos a no centrarnos y por ahí que nos pone ya en un lugar. Es como un reinicio. Es como un reinicio. Los días en YouTube sin tener los temas, sin modificar nada. Claro, no. Se pierde el tráfico. La gente entra a YouTube y no te encuentra. Entonces, el tráfico del canal se pierde. La gente entró a YouTube y no había. Y no había, oh, hermano, y el tema, ya sabes. De hecho, así nos enteramos que nos habían hackeado. Porque la gente entró a YouTube y vio que había algo de criptomonedas, un live. Y nos mandaron un pantallazo como que, oh, ¿y por qué esto? Y nosotros, puta, ¿qué fue? Oh, no, se metió el virus al YouTube. Y cuando fuimos a ver el YouTube, ya no había YouTube. Y la gente, oh, ¿por qué no estamos en YouTube? Si sabes, también me acuerdo porque... El gente ubicaba nuestros temas y nada, ¿no? Porque cuando soltamos la entrevista con el Nero Lee y yo menciono en la entrevista que voy a poner, quedó la remix en la descripción y cuando fui al canal no estaba. Exacto. Fue una yara, mano, fue una yara, pero la superamos, pues ya estamos. Es lo importante. Ya estamos activos, Cero Soplones, acaba de salir. Acabamos con un nuevo tema que se llama Cero Soplones. Sí, ha sacado Violini también. Violini sacamos. Y venimos ahora con el estreno de Demonia, con Blacksy Mental. Es un videoclip al araco. Que se fueron de un momento a grabar todo yendo ahí, las historias. ¿Qué tal? Hicimos buenas canciones ahí, hermano. Tenemos una buena amistad, gracias a Dios, con nuestro hermanito Blacksy. Desde hace años nos conocemos. Y hicimos, aparte de ese video, hicimos como un EP. Ah, campeón como loco. Fue como cuatro canciones, cinco. Justo en esa época, y estaba cumpliendo años él, y dice, hermano, fue una enache bonita. Algo bonito. Para que quede para la experiencia de nosotros, para más cosas que hablar, ¿no? Claro, claro. Y este, y Blacksy, hermano, hermano, vamos a grabar, vamos a hacer, para sacar coro, ginola, tú. Lel era el que quería hacer más música, ¿estás claro? Y eso nos llenaba más de, como que, hermano, qué chévere. Hay que hacer, hay que hacer. Yo recuerdo que Blacksy estábamos en el estudio, así, ¿no? Fumando ahí, porque era como la sala. Y Blacksy iba, se metía a la piscina, y salía a la piscina, y se ponía a freestyle. Y ahí, oh, está el concho de su madre, ahorita vengo. Y se metía a la piscina. Ahora vemos más, una más a la raca. Ahora vemos con una más a la raca, pe. Y obviamente que tú estás en la sala, y en la sala es el estudio, y ponen la bulla a todo volumen. Vengo ahí en la piscina, se escucha. O sea, él está en la piscina escuchando el beat y todo. Entonces, vos viene ahí, ¡pum! Y se vuelve a la piscina, vaya puta, me cague de risa, hermano. La pasamos de puta madre, y... Lo bueno es que era alejado, alejado de toda la ciudad, y poníamos los parlantes así, hermano. Tal cual discoteca. Tal cual, hicimos un party. El sábado hicimos un party. No vino nadie, hermano, no, vino policía, no. Yo me fui en ya, hermano. Te entiendo, te entiendo, te entiendo. Campoamento es todo, hermano. Campoamento es todo para hacer música. Igual también por mi barrio, me acuerdo, haces bulla y también nadie te joda. De una. ¿Estás joder? Ya cagado. ¿Sabes? Que locura, ha pasado de puta madre, han encergado temas, temas. ¿Y cuándo piensan sacar ese SP que han grabado? En el próximo mes, o sea, vamos a sacarlo por canciones. Por canciones, por singo. Ajá, por singo. Hay un tema que se llama Demonia, luego va a salir otro que se llama Ojos Carceleros. Ese es el paro, Ojos Carceleros, acuérdate. Acuérrense, Ojos Carceleros, ¿ah? Apuntado ahí, asegurado. Ojos Carceleros. Aparte de la música, ¿con qué se relajan en su tiempo libre? Ustedes, o sea, como grupo. Bueno, hablamos de muchas cosas, aparte nos gusta la moda, nos gusta hablar de la música de otras personas. Claro, a nosotros eso nos encanta como analizar carreras así. Como, esto saca un disco y quiere decir esto y esto, y mira esto. Nos gusta un culo eso. Analizamos mucho las canciones así de, no sé, ahorita estábamos analizando la última canción de J.C. con Nas, producida por DJ Khaled, del disco de Khaled. ¿Están hablando de Khaled? ¿Sí o no? Estabas armando las cosas y eso está hablando de DJ. ¿Qué es lo que grabamos aparte de eso? Vamos, lo podemos. Porque tenemos conceptos de quién está metiendo por ahí acá en Perú, ¿me entiendes? Claro. Todo con buena onda siempre. ¿Ya han visto Rótalo? ¿Han visto Rótalo? ¿Qué les parece? Claro, bueno, sí. Me gustó la entrevista de Blacksy, me gustó la entrevista de Blacksy. ¿La viste? Dos horas, mano. Dos horas me pedí. Yo estaba pensado de que, puta, de repente dos horas la gente no se pega tanto, pero al menos la gente estaba ahí. No, pero es piola eso, es piola. Esa va a ser. La gente se culturiza, mano, porque así la gente sabe que es lo que se está pasando, que es lo que hay, ¿me entiendes? Si no, hermano, ¿esto es loco? No, ya sé, ellos dijeron esto, ¿me entiendes? Ya no hay inventos, se habla a la clara y listo. ¿Qué opinan ahorita de, por ejemplo, yo cuando empecé el canal, mi idea era no hablar nada de polémica, porque mi diferenciación era de que no iba a hablar nada de polémica. Sin embargo, casualidad de la vida, pasó el LH Sur y grabamos desde eso, ya hay que ponernos para esta vuelta. Lo grabamos y me di cuenta que la gente ahí, las vistas, todo subió. Obvio. Y, puta, ahora entiendo por qué la gente hace polémico, por qué la gente jode a todos, por qué la página también repostea, porque es lo que la gente va a estar más ahí, activa. ¿Qué combinas de esa vuelta? Yo creo que del grupo yo he sido el que he pasado por polémica, pues. O sea, he vivido, he estado dentro de una polémica aquí en Perú y si es algo bien, aparte, incómodo, podría decirte que no va, pues no va con mi personalidad. Está claro, no me gusta como que está hablando, tal, pero si pasé por una polémica, pues. Y si es verdad, si generas números, si te haces sumado más rápido, X. Pero creo que el estar enemistado, estar guerreando con alguien, ese tipo de peleas, ese tipo de estar discutido con alguien, estar así. Para mí, como soy una persona muy tranquila y pacífica, no me gusta estar rodeado de ese tipo de problemas. Es cuestión de, es por la persona, hay personas que le gusta estar así, me entiendes, está bien, pero le gusta. O sea, ahora por la vista yo entiendo su punto de vista, antes como que no, como le comentaba, antes no quería hacer eso. Es válido, es válido. Como dijo también Ator Creo en la última entrevista, a veces es planeado, ¿entiendes? Y ya entonces es válido, pero por ejemplo, de mi parte a mí no me gusta eso porque es una manera de impulsar el odio y la violencia. Yo, muchos están, muchos son de otros distritos más tranquilos, pero yo como cabeza, mano, de un distrito, yo no puedo impulsar a eso, pero mano. Porque en la victoria sí se van a meter plomo de verdad, ¿entiendes? Exacto, el respeto. Yo no puedo impulsar eso. Hay cosas que... Yo como cabeza, desde mi punto de vista, ¿me entiendes? Igual a mí, a mí me gustó algo que tú dijiste en la última entrevista que tenemos ahí, este... Yo no compito con la gente de Rando Paristán, yo compito haciendo música. Claro. Y yo comparto eso, mano, de puta madre, en serio. Exacto. Andro, el respeto, el respeto, o sea, yo te puedo decir, hemos hecho música con gente que posiblemente no respeta a los demás, ¿no? Pero nosotros respetamos a cada quien como es, ¿me entiendes? Cada uno tiene su estrategia. Yo respeto, yo a cada uno me hablo con todos, cada uno puede buscar polémica o no, pero mientras no la busque con nosotros, mientras no la busque con nosotros, bien, mano, te queremos, besos, abrazos, pero no necesitamos tener problemas, ¿me entiendes? Vamos a hacer música, música si podemos hacer feed, lo que ustedes queramos, pero... Nosotros hacemos números con la música. Exacto, números, no, la idea no es pelearnos, pero nada más hace más música, así como hacen todos los países, mano. Igual pienso también que mucha polémica hace de que se cierren las posibilidades de juntarse, de hacer temas. Claro, si te das cuenta, en Venezuela todo es unido, mano, y eso todo el mundo lo tiene claro, igual en Argentina, Chile también, todos los países están súper unidos, mano. Pablo Chile, que es el más duro Pablo de Chile, hace feed con todos de su ganga, porque sabe que tiene que surgir la industria en tu país, pues que es lo principal. Es una locura en Venezuela, también como se dispararon las cosas, si me acuerdo haber visto a Big Soto, a Trainer, cantando ahí, grabados en su hat, su primer tema, no me acuerdo. Como en un momento burguesa, mano, súper tranquila, y cuando llegaron nos dijeron, ¿tú crees que esto fue de suerte? Lo primero que nos dijeron, ¿tú crees que esto fue de suerte? Mira mis manos, tenía el loco de Soto, tenía las manos todas rasgadas. Yo hace dos semanas atrás estaba rasgando montes, así, para cobrarme una plata, para poder viajar de un autobús, para ir para la casa de Trainer, para grabar. Así es que yo sacaba los pasajes, arrancando montes de la gente, así, les podaba el césped, pero como no tenía tigra, lo hacía con la mano. Y ahí se acabó un pasaje, para ir para un de Trainer, y se quedaba un de Trainer, y si Trainer cuando tenía comida, él comía. Mano, el bicho nos contó, yo dije, mano, estás ahí porque te la has sudado. Claro, debido a su trabajo, ala, qué locura. Sí, bueno, fue una así que nosotros nos quedamos como que, what the fuck, bro. Me dijo, mano, nos di suerte. Y cuando él vino, yo personalmente veía que se me iba a hacer. Él tenía la visión muy alta. Muy alta. Pero su visión era muy, para su edad. Era muy alta. Porque él vino a Chivolo. Ambicioso. Era demasiado, aparte de ambicioso, ya la tenía clara, ya sabía de todo. Yo aprendí mucho, yo aprendí de Visoto. ¿Verdad? De Trainer. Ustedes que han compartido con varios artistas, en Venezuela y de hecho de muchos países, ¿cómo es la perspectiva de ellos para el Perú? O sea, ¿cómo ven al Perú? O sea, ellos... Ustedes que han compartido ahí, conversando. Les gusta, les gusta mucho la música de aquí, pero saben que falta la unión. Sí. Ellos te lo han dicho claro. Sí, ellos siempre han dicho eso. Bueno, ellos no han dicho acá. O sea, tienen que juntarse, tienen que hacer música, todo. Pum, pum, pum. Bueno, y lo hemos intentado hacer nuestro disco Toxie. Lo hicimos. Metimos a Aby, metimos a Strong, a Slow, a todo. Porque es la idea de impulsar eso, la unión, la industria aquí en el país. Esa es la idea. Y ha sido por consejo también cuando hemos hablado con Acapelas también, varias veces, bastantes veces que lo hemos visto, las veces que hemos hablado con Neutro también, o sea, todos los de Dojo, Lil Sufa, todos dicen lo mismo. Bueno, hermano, tienen que juntarse porque no hay industria pues, y si no lo hacen ustedes, ¿quién lo va a hacer? Exacto. Mano, qué locura todo lo que han mencionado ahorita, en serio que, gente, unión es todo, yo comparto eso. La gente tiene que unirse, todos nos vamos para arriba, la torta es grande, hay espacios para todos, gente, todos subimos. Esa es la visión. Esa es, hermano, esa es, no hay otra, no hay otra, y eso ya está pasando ya, si te das cuenta ya está pasando. Sí, ya está pasando. O sea, con nuestro disco lo demostramos, personalmente, bueno, nosotros hemos participado para discos y música de bastantes artistas del país, ahora ya hay más remix de temas, entonces, está bien, hermano. O sea, que estamos haciendo remix. En verdad, hablando de remix, Nero Lidia está como para Pistolón Remix, y yo veo, mira, Vicerrap ha grabado con Pequeño, con Fijo también, si no me equivoco. Ponte que Vicerrap ve, ve, este, escucha el remix de Pistolón Remix, escucha el Pistolón Remix, y que se fije en Perú, y que escoja uno, hermano, que él haga su magia y escoja uno en el momento que él piense y escoja uno y llave a uno para Perú. O sea, trabaje en prueba de la unión de la industria de aquí, ¿me entiendes?, el que toque esa conexión ahí, el que toque esa tecla que falta aquí en Perú, lo tiene que hacer con mucha responsabilidad, porque atrás tiene una industria que estamos, está todo el mundo ahí esperando, ¿me entiendes?, esa persona que abra la piñata, ¿estás clara? Sí. Y eso va a pasar, dale así por ley, si pasa, si estamos, los que estamos aquí, uno de nosotros es lo que lo hace, bendecido sea, pero si otra persona que está fuera, a la hora cierta, si otra persona que está fuera, fuera nosotros, lo logra, de hecho que tiene que hacerlo con mucha responsabilidad y saberlo hacer, hermano, porque estás trabajando con el trabajo de todos, ¿me entiendes? Claro, claro. Tienes algún país en tu espalda. En tu espalda, por eso, es que ahí es la responsabilidad más, oye. Ya gente, ya saben, ya queda el consejo, como artistas, y a la gente que tiene que ir a apoyar el Bizarrap, si es que nos estás viendo, si es que llega esto, Bizarrap, etiqueten el Bizarrap ahorita, solo digo que te fijas en Perú, ya tú escoja el que quieras, en el momento que quieras, a su magia, yo confío en ti, eres un monstruo, es un fenómeno, ya, tú escoge nomás y ya vas a ver, ya que va a romperlo, va a romperlo, no hay que explorar lo que escoja. Ya, pero para la CD, ¿no? Con todo, hermano. Yo sé que se va a dar, se va a dar de alguna manera. Ya, tú lo dijiste porque se pueda, ¿viste? Esa es, esa es. Bueno, hablando de este, Incalapia, donde estamos, ¿a quién le puede venir acá a grabar? Claro, hermano, aquí, este, ofrecer un servicio de grabación, mezcla, producción completa, todo, dirección vocal, todo, hermano, aquí. Los últimos temas de Incasmo lo hemos grabado acá, hay temas de, mi último disco lo grabé acá. Mi disco completo, el EP que he hecho, también lo he hecho acá. El disco de los menores también lo grabaron acá. El disco de los menores también. Todo acá, Incalapia. Aquí mismo es, Incalapia. Sí, cuéntale, ¿cómo te pueden contactar, hermano? Incalapia, hermano, en todas las redes, Incalapia, con K, L, A, B, en el laboratorio. Laboratorio Inca. Aquí es donde se sucede la magia. Sí. Ya saben, ya, vayan allá. Los que quieran, que vayan acá, que le escriban y ya, corren contigo. Ahí estamos activos aquí. Los consejos que le van a dar también va a ser valioso para la gente. Claro, la experiencia también es válida. Y aparte en Inca Life hay Inca Life. Cuéntale a la gente. Inca Life. ¿Qué es Inca Life, hermano? Inca Life es el estilo de vida que hemos escogido, pero, hermano, nosotros, este, aparte de todo lo que, la música nos ha afectado de una manera que nosotros hemos escogido la música. ¿Me entiendes? O sea, nosotros ya estamos en una etapa en la que ya no, no, no vamos a dar vuelta atrás, ya no vamos a volver. Entonces, para, este, para mí, bueno, yo que he creado Inca Life, que es, este, como una marca de ropa, pero es, es el estilo de vida que estamos llevando ahorita de músico, de artista. Y yo he venido con esto a apoyar a los músicos, a los artistas, a, en lo que puedo, en lo que puedo de ropa, en lo que puedo de, porque, este, yo también hago servicio de stylist. O sea, también apoyo, este, hice un video con Jiru, hice el stylist para el video de Jiru. Bien, bien. ¿Cuál vio, Julio? Eh, Vintage, Vintage 2. Uh, Vintage 2, ahí, bien. Sí, se agraba, se agraba. Oh, sí, ahí que hice el video. Luego, este, he apoyado también en stylist, bueno, video de Incas, he apoyado en stylist a Slow Track también. Entonces, este, o sea, como que apoyar al artista en lo que yo más puedo, ¿no? Porque yo tengo mi estudio, que también, ahora estoy grabando nuevos artistas y también los estoy metiendo Inca Life. Entonces, estoy haciendo como que, es el estilo de vida que escogimos, es el refrán, porque hemos escogido esto, el arte, la música, llevar esta vida, y eso es el Inca Life, ¿no? Es como, es eso, es el arte. Representando el arte peruano, Inca Life, vida Incaica, full. Eso es todo, ahí, la gente ahí se ha metido con todo, con Inca Life, también, excelente, que siempre, ustedes también mencionan, también Nero Luis, y todas sus canciones, mencionan Inca Life, Inca Life, Inca Life, donde graban el tema, esa mención ahora, por ejemplo, también los productores están ganando más relevancia hoy en día, de como era antes, que no sé, no sé, y gracias a los mencionar, ahora sí sale su nombre ahí, me parece que paso toda esta evolución de la música, que se valore más el trabajo de la gente. Eso, hermano. Y lo bueno es que todos estamos para apoyar acá, Manojo, que también está Marco Pando, Marco Pando Snackback, está Cero Soplones, Cero Soplones. O sea, estamos, y estamos apoyándonos entre todos aquí, este, hacemos unas fotos con Marco Pando, con Cero Soplones, con Inca Life. Claro, Cero Soplones es el tema, aparte, también, claro, es la marca, ahí asociamos la canción, ¿no? ¿Van a sacar videoclip de ese tema o se queda con el violini? Sí, porque va a salir el video de Demonia con Blaxi. Claro. Allá es el que se viene, digamos, ¿no? Pueden soltar, ¿tiene fecha ya o todavía? No, es la primera semana en junio, en junio va a salir. Se viene gente, atentos, ya saben, tienen que ir allá, meterse un like cuando salga el tema, y apoyar con todo. Bueno, ¿qué le dirían todo ese público que lo está siguiendo, que está atrás de ustedes ahí, este, antes de años, me imagino que los escuchan hasta hoy en día, y siguen empujando el carro para que los Inca's Mops sigan rompiendo. Agradecidos. Primero gracias, ¿no? Gracias a Imperio Team. Gracias a Imperio Team, ahí hay una gente que siempre nos ha seguido, esta Carla, esta camarada Marshall, que ellos son los que manejan ese WhatsApp, ¿no? Ese Instagram, y a toda la gente, a toda la gente que nos ha venido siguiendo, hay gente de Argentina también que nos sigue bastante, Chile. Chile, y muchas gracias a toda esa gente, hermano, y se vienen buenas cosas, hermano, se vienen estas canciones con Blacksy que les decimos, tenemos mucha música por sacar, ya vamos a empezar con los conciertos muy pronto, y ahí es donde es nuestro fuerte, ahí. ¿Está aprendiéndose de algún concierto, de algo así, una vuelta así? Sí, vamos a cantar el 5 de junio, en Zumba tu tema, vamos a tener un show ahí, y para los que... Está agendado, ya está agendado. Para los que quieren ver nuestro último, nuestra última presentación en vivo, que es nuestra especialidad, es este, la FMS, en YouTube. Pero por allá, en YouTube. Puta vayan, mano, porque es un showsazo, mano. Sí, la que es. Y también lo pueden escuchar en Spotify, así que vayan pa' allá. Que locazo, la FMS se presentaron, me imagino, yo si estuviera ahí, estuviera todo así, oh, escuchando nada, salió el campo, ahí. Sí. ¿Cómo? ¿Alguna de ellos la que les haya pasado cantando en vivo? ¿Se acuerden? ¿Ya hemos conocido la Casa Parlante? Hermano, yo, el concierto... Yo en los Hollywood, una vez estábamos cantando... Ay, sí. Estaba Fleybor cantando justamente, pe. Estábamos cantando, ta, 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 se fue la luz. Se fue la luz, va. Y Fleybor... Acapella. Me metimos acapella. Terminamos todo el tema, oh, no peda. Cantamos todo el tema así acapella a gañote, pe. Bueno, yo, el concierto que nunca me voy a olvidar es el Red Bull Internacional de 2016, we. La cantidad de gente, hay una locura. Increíble, bueno, increíble porque el concierto empezó a las 3 y media de la tarde. La gente hizo cola desde las 6 de la mañana. Habían más de 20.000 personas. Ah, la niña. Y en el evento no había nada, no había música, no había nada. El evento estaba el escenario y la gente, no había nada. Y pusieron 10 minutos de música y después se incasmó. Y nosotros salimos, mano, y la gente estaba esperando algo. Algo, pe. Y fuimos, mano, o sea... Cuando salimos, mano, hicimos... Hey, no, pare la canincas, pare, que siempre hacíamos ahí para ver el show. Y, hermano, en el video se ve como todas las 20.000 personas saltando y después a los 5 minutos el polvo, como era todo polvo, el polvo así arriba. En el video se ve todo el polvo arriba y las cabecitas abajo y nosotros cantando así. Ah, sí, fue un show saso. Increíble. Increíble, mano. Y nosotros teníamos dos años de cantar. O sea, igual nosotros ya veníamos trabajando todo, pero era como que de así... Habíamos hecho, creo que el Puracaya, ¿no? Ya habíamos hecho Puracaya, ya habíamos hecho Red... Es el primer Red Bull. Un Red Bull lo habíamos hecho. Un Red Bull y este... Pero así como de la nada, a los dos años nomás de grupo, cantar frente a 20.000 personas... Pero esa fue una locura. Que todos te respondan, que tú hagas un punchline y la gente... ¡Wow! Después, ese mismo día en la noche nos fuimos hasta... A Chancay, a Guaral. A Guaral. Yo sigue Chancay. Había mucho buen Guaral, nos contratamos mucho a ese mismo día. Y sí, hermano, ese día la pasamos de rompezazo, de rompezazo. En Chancay, mano, cuando va a frayar... Puta, mano, en verdad... Como tres veces a tocar, ¿no? Sí, sí, hemos ido varias, hermano. Hemos ido como tres veces a Chancay y unas dos, tres veces a Guaral. Dos veces a Guaral, sí. No, Fleur es la estrella de Chancay. ¡Fleur llega! ¡Fleur llega a Chancay! Ahorita yo bajo mi barrio y estoy en todos mis barrios. En todos los barrios, porque es un distrito que tiene varios barrios. Entonces, yo he crecido en puta, en diferentes casas, varios barrios así y ya. Pero entonces, Chancay es como mi zona. Es mi zona, yo digo que es mi zona. Yo ando por ahí. Conozco a todos los raperos antiguos, nuevos. Y por nacer de Chancay, de Guaral. Y es mi barrio. Yo he crecido ahí hasta los 17 años. He crecido ahí, todo primario. Ahí fue la primera, en Chancay fue la primera vez que me caí en una escena. ¿Te caí? Puta madre. ¿Alguien más, no? Sí, te jalaste a alguien, creo. Fui y agarré a alguien más. Ahora me caigo solo. Sí. No, no, no fue lógica. Agarré a alguien más del público. Alguien del público, alguien del público. Es que nos tiramos chela, algo pasó cuando, ¿no? No, también se cayó la presentación. La presentación, el presentador, el secretario. Uy, tenemos pasadores. Y hermano, nosotros, cuando llegamos a Chancay también, lo que yo resalto es que la gente nos trata, hermano, como si nosotros fuéramos allá, así. Llegamos y cantamos y después que cantemos, todos quieren tomar con nosotros, fumar con nosotros, fotos. Y nosotros, ¿dónde van? Vamos a esta discoteca después de cantar. Van todos. Todos, ya todos vamos a esta discoteca. Y así, eso siempre nos ha, siempre ha habido cariño. Siempre ha habido un cariño. En Chancay sí, siempre ha sido chévere. La gente siempre ahí apoyada, hermano. Siempre, siempre activa. Todos Norte Chico siempre que hemos ido más. Sí, Guacho también, con el Gordo Moneda. Con el Gordo Moneda hemos estado de rompezazo también por allá. Saludos, saludos a la gente del Norte Chico. Venezuela, que se cae por allá también. Claro, hermano. Claro, es uno de los sueños. Es un sueño que no se cumplió todavía, pero... Está pendiente todavía. Bueno, si nosotros nos hicimos el feed con Big Sotty Trainer, de Flexin Remix, y el 70% de nuestro público era venezolano en ese momento. O sea, ellos estaban tan fuertes en Venezuela, bueno, está listo. Y que nosotros sacamos el tema a feed con ellos, y nos pegamos en Venezuela fuertazo, hermano, fuertazo, fuertazo. Hasta ahorita, un gran porcentaje de nuestros seguidores en YouTube, sobre todo, es venezolano. O sea, que residen via Venezuela, pues, ¿no? Y nosotros hemos pensado ir para allá con un culo de ese, hermano. Sí, con un culo de ese. Tenemos muchos amigos. Todos los raperos de Venezuela los conocemos, hermano. Sí. Todos los raperos venezolanos conocen. Y acá, el doyo, supa. Claro, todo. Juanco, toda la batería. O sea, hemos estado conviviendo con ellos y un día el gordo acapella me dice, Mano, ¿tú sabes qué sería burde loco? ¿Sabes cuándo te vas a sentir burde loco? Cuando llegues a Venezuela con tu grupo y toques en Venezuela pero con tu grupo de pelotas, claro. Eso va a ser como que con una vaina como que mi grupo de Perú estoy tocando en mi país. Claro, claro. Resentimiento. Claro, claro. El día que cantemos en Venezuela tenemos que salir bien molestos. Vamos a matar. Tenemos que salir bien molestos. Ya, está pendiente, está pendiente. Hablando del tema de Venezuela, he visto de que varios artistas así grandes prefieren ir a grabar a Venezuela porque supuestamente el costo de grabación como que es más barato y los paisajes de Venezuela que también son hermosísimos, ¿cómo es esa vuelta? Tú que has vivido allá, ¿cómo lo ves? O sea, antes pasaba muy seguido, ahorita los artistas como que ya la industria está bien difícil, o sea, sobrevivir como artista adentro es difícil porque te cuesta salir, salir y entrar, el cambio de monedas, malo, es una locura. Entonces, la mayoría, hasta donde sé, todos están viviendo fuera de Venezuela, pues, ¿no? Pero si vas a hacer un video en Venezuela y quieres una playa súper linda, el costo es cero, ¿me entiendes? Te vas a, te compras un pasaje y te puedes alquilar, aprovechas las vacaciones y grabas un video, ¿me entiendes? Pero es difícil porque es un régimen, hermano, como te estaba comentando ahorita, o sea, no sabes qué puede pasar, pueden que te counten las cámaras y te las quiten y te quedaste todo sin nada, entonces, no hay que arriesgarlo. Es que se ha arriesgado ir por allá todavía. Yo no voy desde el 2015, justo el año que sacamos el disco, yo no voy desde esa época, 2015, 16, pues. Bueno, un saludo a toda la gente de Venezuela, a toda mi familia ahí en Maracay, toda la gente. Están pendientes que los cinco caigan por allá. Sí, claro, eso es tan loco. Vamos para allá, eso se va a dar. Que lo pongan en los comentarios, también que se van a sentir ahí los comentarios, la gente. Sí, hermano. Ahí es el momento que vayamos a tocar allá en Maracay. Y ahora también le damos un saludo, que está pendiente también. Salud. Recuperate, bordo, bordo, bordo. El más locado. Sí. Mi gordito está en cuarentena. Mi gordito, si estuviera acá, como te decía, no hablaría mucho. Sí, pero. El gordo no hablaba mucho. Tendrías que preguntarle, pues, para acá. Pero sí. Mi gordito siempre hacía así. Lo más locos en las reuniones, cuando son reuniones así, no... Fuera de entrevista. Ahí menos habla, pede. Ya habla. Hermano, habla, pede, algo. Oye, cállate. Puedo mucho estar hablando, ya. El gordo no dice nada. Sí, estoy de acuerdo. Chil. 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 Verdad, Budweiser también. Hola, Budweiser. ¿Cómo están? Gracias, Budweiser. Siempre está acompañando a los Inca. Gracias, Budweiser. Bueno, me gusta que tengan ahí proyectados el tema de Inca Mob, porque... Viendo acá Inca Lab, pero yo no se los mostraba, porque en otra parte de allá hay como que sus cuadros. Claro. Todos están ahí, bien, este... Como bien vintage también el tema de que se recuerde esa foto. Yo pienso que ustedes mirarán esa foto y dirán, ¿te acuerdan? Como estábamos ahí. Claro. Esa foto fue Imperio Inca. Ese disco fue el tercero, el negro. Tenemos tres colores, el blanco, el negro y el rojo. El rojo es el último. El negro fue el que más en esto ya estábamos hablando de eso, ¿no? Sí, ahí está Barrio Bendito, está ya sabes, está Freestyle Yara. Como esa fuimos a Casaparlante, como esa fuimos a Chile, por ese disco. Entonces ese disco fue el que más éxito ha tenido. No estaría. No estaría. Pero igual Toxie... Toxie también es un discazo, pero salió en cuarentena, ¿me entiendes? Claro, eso es... Claro. Eso influye en culo. Es el último disco que hemos sacado antes de la cuarentena. Exacto. ¿Cómo era la cuarentena como grupo de ustedes que se presentaban en vivo cada rato y que la gente sabe, ya, que si veo un show de Inca, no me la energía de estar ahí? Y que quitarles eso de la nada. Ah, no fue un golpe. Bueno, nosotros teníamos un contrato, mano, con una productora de eventos para hacer giras acá en el Perú. Teníamos un contrato ya con Budweiser. Budweiser en el 2019 nos llevó a dos shows de su gira. Y teníamos contrato para el siguiente año ir a cuatro shows, porque les gustó nuestra presentación, cómo caíamos con la marca, porque... Seguieron bien. Exacto. Y entonces ya teníamos todo cerrado para el 2020 recontrarromper. A ver si. Ya nosotros teníamos... Podíamos asociar con el disco y todo. Hermano, el... Íbamos a hacer el tape, el lanzamiento del disco. Hermano, si no estoy mal, el 16 de abril, 15 de abril, era el lanzamiento del disco en tape. De Toxie. Era un, digamos, un eventazo. Nueve, mano, teníamos, ya nos estábamos proyectando como unos cuatro o cinco meses antes de, para hacer el evento, todo, ya teníamos todo bravazo, pantalla. Era el lanzamiento del disco, el lanzamiento de Toxie. Toxie, íbamos a invitar a todos los cantantes de Toxie. Iba a ser el verdadero showerman. Iba a ser el verdadero showerman. Iba a ser un showerman. Iba a ser un showerman. Iba a ser un showerman. Y en quincena de marzo llegó la cuarentena y nos cagó todo, mano. Todo, mano, todo, todo. Todo se fue a atrás, mano. Sí, abuelo. La puta nosotros. Y fuimos burde hábiles porque en esa parte como que no nos tiramos para atrás y dijimos, pero tenemos que sacar Ola. Claro. Hicimos el video así que parece que... Por su lado, sí. Por su lado cada uno. O sea, no nos quedamos de brazos cruzados. Dijimos ya, puta, la cuarentena nos ha bajado los shows, nos ha bajado el disco, pero vamos a... Hay que seguir, vamos a ver cómo podemos seguir. Y sacamos, se nos ocurrió el tema de Ola. Y fue un poquito el año pasado que nos ayudó bastante. Claro, Ola que tienen Remex también ahí. Hola, Amir. Con Amir. Con Amir, C.A.S. también. Un saludo a Amir también, que siempre está ahí. Saludos a Amir. Una entrevista con Amir, pero no tenemos gente. Vete a buscar el canal. Vaya a ver la entrevista de Amir también. Sí la vi. Es más, Ola la escribimos con ella. Sí. Ahí en su estudio. Nació ahí, pues, en su estudio con Amir. Amir también da que rompe. Empiezan ahí colaborar más con ella. Claro. Sí, de hecho, de hecho. ¿Ustedes tienen en su público que le escribe, le escribe? ¿Le han pedido algún feed a alguien? O así seguido. Ustedes recuerden. Nos piden mucho feed con... Siempre nos han pedido feed con la Sony Fame, ¿no? Porque es el único feed que hasta ahora no se ha dado. Feed con la Sony Fame. También nos han dicho como que con Rapper School. Con Rapper School. Sí, con Rapper School nos piden regular. Con Rapper School, no sé. ¿Ya han conversado eso o...? O sea, hemos compartido un montón con Rapper School. Hay una sobre todo con... Uy, no. Se viene. Te voy a decir, te soy sincero. Cuando compartí con los muchachos Rapper School. Me sentí como si tuviera estado con mi grupo, ¿me entiendes? Porque tienen esa vibra de que es musical, son amigos por la música. Tiene esa misma vibra que nosotros, ellos la tienen. Y la vez que compartimos la última vez, ¿no, Luigi? Que estuvimos freestyleando con... En el estudio ahí en The Fat Fingers. Estamos con... En el estudio de Depor. Estamos con Depor y... Con Warrior. Freestyleando toda la tarde. Freestyleando, mano. Y salimos de ahí y... Y yo me... Me regalaron unos discos de ellos, tal. Y desde ahí me hice causas con... Sobre todo con Warrior, que no tenía mucha comunicación. Y sentí esa vibra, estás claro. De que ellos son amigos por la música. Los han logrado todos juntos. No hay nada que los separe porque la música es lo que lo tienen. Entonces... Eso me cayó súper chévere y... Por ahí se dieron una sorpresita. Ah, la gente que escribió en los comentarios. ¿Qué pueden esperar ahí? Que se imaginen. Que huele esa imaginación. Que huele esa imaginación. Que huele esa imaginación. Si ya estamos trabajando algo ya. Gracias a Dios. ¿Hay algo en tu carrera de que hayan pasado... Años, años en esto? Y en los comentarios nunca van a ser... No todos van a ser positivos siempre. ¿Hay algo que les haya molestado de que les diga? Eh... Lo del comienzo. Lo del comienzo, más que todo, pues, ¿no? Lo del comienzo. Más que todo lo del comienzo que... Fue como una prueba, ¿no? Yo lo veo como una prueba. Claro, como una prueba porque nosotros estábamos empezando. Entonces también era como que... Puta. Tuvimos que aprender a tolerar eso. No sabía cómo actuar porque... A veces, como recién estás empezando, Tú piensas que puta, lo estoy haciendo mal, ¿me entiendes? Y te puede bajonear. Y te puede bajonear. Y te puede bajonear. Pero eso fue una prueba para nosotros. Lo supimos acá adelante y... Y lo demostramos, mano. Más que todo en vivo. En los shows en vivo. Y ya luego con los logros que hemos podido... Obtener, ¿no? El trabajo, mano. Y el trabajo. Eso... Eso... Lo bueno... Lo bueno que... Esas críticas y esas malas... Vibras... Nos motivaban a trabajar el triple. ¿Me entiendes? Exacto. Para demostrarles, P. Claro. Ahí tiene que ser. ¿Me entiendes? Todo el trabajo que a fin del día. Al final del día. Y le hemos demostrado. Claro. Y aparte, al final del día, cuando vamos a tomar una decisión, no estamos pendientes a... A que nos criticaron. Exacto. A que... O sea... Nosotros tenemos claro qué hacemos y a dónde vamos. Y... Es importante tener... Claro. Sí. Tienes que tener claro, mano, que no existe en el Perú tres, cuatro grupos de cuatro personas. ¿Me entiendes? Eso es lo emocionado. Creo que es el único grupo que hay de cuatro personas ahorita así vigente. Y que... Saber llevar... O sea... Saber dar pasos y cosas son... No es igual que uno solo. ¿Me entiendes? Son un poquito... Diferentes porque son cuatro... Cuatro mentes que tienen que llegar a un común acuerdo. Llegar a un acuerdo. Igual siempre estamos como que en el mismo eje, pero... No es lo mismo individual que un grupo. ¿Me entiendes? Porque es un poquito más... Tienes que grabar cuatro voces. Son... Si es un vídeo tienes que hacer cuatro tomas, cuatro performances. Todo significa tener la misma disponibilidad para grabar. Disponibilidad, el tiempo también. O sea... Ya con el tiempo ahora que... Este... Cada uno ahora tiene también su carrera individual. Los incas también... Ya el tiempo que le dedicamos no es el mismo que le hemos dedicado antes. ¿Me entiendes? Ahora le dedicamos como que un poco menos, pero igual siempre estamos en contacto. Igual están enfocados porque... De hecho cuando vine con... Con... Con Flavor donde encontré primero. Él me dice... No, tenemos este agendado, reunión de los incas de tal hora a tal hora. Claro. Es que lo teníamos que hacer así. Claro. Porque el tema de la cuarentena y eso ya nos tenía muy alejados. Entonces nos comunicamos puro por videollamada, puro por videollamada. Y después ya como se fue liberando pudimos ya... Juntar. Juntar y pusimos todos los miércoles. Todos los miércoles nos juntamos así por ley. Por ley nos juntamos los miércoles y si hay que chambear algo fuera de los miércoles. Con los incas se hace, pero los miércoles es fijo que nos juntamos. Pero bueno también que nosotros hemos sacrificado bastante tiempo mano. Tú tal vez no sabes cuántas chambas yo he perdido por... Sigo. O sea chambas me refiero a que no sé, yo cuando empezamos los incas yo tenía 18 años mano. 17 años tenía cuando empezamos. Chivolas, chivolas. Y entonces 18 años yo estaba trabajando en call center. Macro, hiper, recontra, irresponsable. Claro. Olvídate. Seguiste en la letra, no pasa estoy escribiéndola recién. Y estábamos grabando el sonido bruto. Yo que me jodí como 3 días agregando la letra. Y también era ese chivolo que se le cae algo y... O no sé, tenía poca plata, cosas así. La cosa es que, puta, yo entraba una chamba y duraba un mes mano. Dos meses. Porque tenía show, tenía esto, tenía lo otro, había lo otro. Y puta, no iba, llegaba tarde. Llegaba tarde. Este, tenía que faltar. Vale, entonces puta, iba. No, ya sabes qué. Chao. Ese era el punto de toda la vida. Sí, mano. Y hace dos años, hasta el 2019, 2018. Flegor era saltar de... De... De Colcente. Exacto. En tiendas. Colcente, en tiendas y... Tiendas, así. Sí, mano. Una vez lo fui a buscar... Una vez lo fui a buscar, lo rescaté. Le estaba creyendo. Oh, mano, aquí estás. Oh, ya acabo de renunciar a mi chamba. Me dice. Puntualizándome. Yo justo te querías creer, parece que nos fumábamos algo. Pues tal. Le decía. Dale, perro, rescatame aquí. Lo rescaté. Le dije. Oh, pero ¿por qué te fuiste? Le digo. Y el feo me dice. Dame, yo. El pinche. Igual. Es la yara. Sin remordimiento. Estás claro. Vamos, no. Pero mano, así como así te vas a ir. Y le decía. Sí, ya le dije que me iba ya, mano. Ya me fui ya. Sí, hermano. Porque en ese edad tú quieres conseguir tus monedas para irte a hacer lo que te dé la gana con tu plata. Obvio, hermano. Lo que pasa también, hermano. Yo, este. Este. Puta. A mí siempre me ha gustado la música, mano. Siempre. Yo. Antes de grabar con Incazmó. Yo ya había hecho un disco. Ya. Yo. Mano. Yo conocí el rap cuando tenía diez años. En ese caso. O sea. Ya cuando tú entraste, tú tenías hub. Ya. Claro. Yo ya había hecho un disco. Ya había hecho Manfarras. En mi barrio de Nortequilas. En mi barrio de Nortequilas. En mi barrio de Nortequilas. Ah. Entonces. Cuidate, Nortequilas. Bueno, es de 2014. Entonces. A mí siempre me ha gustado la música. Y este. Sear, si vino de Estados Unidos. Me regaló un micrófono. Y yo me di cuenta que. Puta. Yo podía hacer mi música. Entonces. Mi. Yo siempre he chambeado y. Como que. Guardaba mi plata y me compraba una tarjeta. Me compraba. Porque yo no tenía ni computadora. Entonces. Grabamos en una laptop así. De esas compradas en paruro. Que le falta teclado. Así que. Tienes que conectarle el teclado. Juegón grabamos Claro hermano Si el laptop no servía el teclado Tenía un teclado aparte Claro y con un micrófono USB Y entonces Y yo agarraba, chambeaba 3 meses Y me botaban de la chamba y me daban mi liquidación Y lo que yo ahorraba Y me compraba mi tarjeta de sonido Y así mano chambeaba Medio año más Y mi liquidación y lo que ahorraba Mi micrófono Mi parante, mi computadora Y así es como yo he ido Ya en el 2018 Ya tenía mi escritorio, tenía mi computadora Mi tarjeta y ya dije Ya podemos abrir el estudio en Calab Ya puedo ofrecer servicios Yo chambeaba de mozo Yo chambeaba moceando Que me metía 4 o 5 meses a la semana a mocear Pero era moceado Pero ir a fin de semana a adaptármela a chupar Y pasarla bien Claro no mano Sí, gracias a Dios Que también en Chancay Todo es barato hermano A la firma Y yo chambeo acá Y yo acá con 2 ferros Me voy a Chancay Y soy millonario Coño Sí hermano En Chancay todo es baratito Blom, tablom Blom, tablom Mano, la comida El trago Mano, tú en Chancay Con 80 soles Te compras un ron con gaseosa Con todo Para que tomen todo No hace falta nuestro campeonato en Chancay Sí, también está pendiente Está pendiente Caemos por Chancay también Entonces eso también hermano Yo me vine de acá Desde la secundaria Salí y yo tenía mi vida allá Pero hermano Entonces yo era como que chambeaba Y fin de semana Y los primeros shows de Incasmo Eran este Un porcentaje de la gente De Luis Y un porcentaje Venían de Chancay Sí o no La gente que vivía acá Claro Claro Es que Me entiendes Estábamos empezando Vamos a tocar aquí Vamos a tocar aquí Bajando Y a la firma Que a nuestros amigos Les gustaba nuestra bulla Y se la sabían Y cuando salíamos nosotros Pum Saltaba Y era la locura Mano Sí, sí Así fue Algo Fumar Un poco Estábamos ahí Que nos metimos En el tema de los guates Tú normal También normal Yo no voy a fumar Loli me contó Que cuando se fue Grabar Me dio la palia En el taxi Es que era un viaje Muy largo Pero hermano Y me dio la palia Se dio la palia Loli Siempre ha sido así Con las drogas Mano O sea Fumamos Como cualquier persona Normal Es que no solo fue fumar Tomamos como mierda Es que tomamos como mierda Tomamos como mierda Es que toda la entrevista Había tomado ¿Y qué estaban tomando? Ron Ron, ¿no? Rochela No, Ron Ron fue Ron fue Y estaban tomando Ron, Ron Y estaban jugando tabaco Ron, tabaco, ron, tabaco Luego sacaron un blon, ¿no? Un blon Me llamaría de triunfo Ay, Santa madre Una hora de taxi Una hora y media de taxi Llegaste a la Vicky ¿Cómo llegaste? Dándole gracias a Dios Con frío Con frío Gracias a Dios Que llegue Hermano Porque este señor Para viajar es desesperante Ah, su hermano No No viajes con Luigi No viajes con Luigi Ese señor No tiene paciencia Hermano Lleva Una vez Fue un patrullo Llegábamos Hermano No sé Media hora, pe Una hora llevábamos en el bus Oh, mano Ahora llegamos Toca con el burro de short Mano, quédate quieto Mano, así Pasadas dos horas Y yo se duerme, pel Se duerme Como un botón Se despierta Oh, mano ¿Cuánto falta? Pausa La firma, mano O ese chúfer Va muy lento, ¿no? Y así Todo el viaje, mano Hasta que llegas Bueno, fuimos de la Victoria Hasta Gálvez En taxi Y un tráfico de mierda De ser frita Tranquilazo Sí No es que íbamos conversando Pero es que haces una horita, pe Hace una horita, pe O sea, viaje de ocho horas Que tú vas en bus Ah, claro Que te mandas un viaje, pe Ay, hay que decir Para aguantar Y un vez tan así Cuando nos hemos ido Paso y por las provincias En bus Huevón A mí siempre me ha tocado Viajar con Llega Y al lado y así Oh, verga Una vez, mano ¿Cuál es el de San Diego? Por favor Una vez El de Trujillo ¿Te acuerdas? Mano, yo la re Estamos Esperando A Trujillo Nos llevó Este Jamón Records Jamón Un shout-out para Jamón Records Ahí Sí, verdad Y viajamos, mano Con puro rockero Ahí conocimos a los Inti Crew También un shout-out para la gente Inti Fall Este Mano, era un evento El único grupo de trap Para que sepas lo que te da Conta Freo El único grupo de trap Éramos nosotros Urbano Urbano De resto eran puros rockeros Pero rockeros metal Metal Es que nosotros, mano Cantábamos el show Para que la gente salte Nosotros Hacíamos ese show Hacíamos ese show Para que la gente salte Para que la gente se active Era un show medio metalero Y Jamón Estaba enamorando nuestro show Y dijo Hermano Ajá Quiero en Trujillo Hermano Fuimos a Trujillo Estábamos En el segundo piso del bus Casi todo el segundo piso del bus Era puro rockero Todos los rockeros En el segundo piso Y nosotros Estábamos en las cuatro Primeras filas de adelante Ah, claro El puesto ese Que tú abres El que está El que está arriba del chofer Ajá El que está arriba del chofer Ahí Estábamos ahí Los cuatro primero Está Ginola Yo Luigi Y Welker Y yo Ni para allá Ah, los cuatro Agarran Y Adelantado Hermano Adelantito del bus Y nosotros Agarramos Y yo le digo Salimos de Plaza Norte Porque ya sales de Plaza Norte Y pasa Pero como él echa Tallino Él echa Cayano Y él cree que ya está En su zona Aquí mismo es Y Y este Y ya puedes O sea, ya puedes echarle Ya pasaste a Ancon Ya no te van a regresar Y yo le digo Y yo le digo A Ginola Pero Mira, la Yara Es que yo le digo A Ginola O Ginola Vamos a meternos un toquecito Así Chiquito Mira quiénes se fueron juntos Ellos los dos más engueados Y Ginola Ya Nos metemos un ojito así Mano A la firma Le hemos hecho fina Le hemos hecho fina Ni tanto Ni tanto Y de ahí ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pasa? Gran error Mano Nosotros fumamos Y volteamos Y los de atrás Tenían un bomb Un bomb Como nosotros Habíamos lanzado Todos lanzaron Todos en el bus lanzaron Atrás sacaron un bomb Se metieron un bonzazo La gente por ahí Era un bus lleno de Ya era Pero para mala suerte De este señor Había una cámara Había una cámara Ahí adelante Sí, adelante ¿Y a quién vieron Primero fumando? A nosotros Al señor 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 Se paró el bus Cuando se paró el bus El bus se paró En pleno En plena Hancon En pleno Cuando tapó negro Todo oscuro Se paró El bus Y subió Y nosotros estábamos Acá a las cuatro Adelante A mí allí Ustedes dos Ustedes dos Están fumando Bájense ahorita Se quedan acá Puta Y nosotros Con el agua Miramos ¿Qué hablan? Yo relojaba Yo relojaba Luis volteamos Y Luis Anda pide disculpas Weón Pide disculpas Pide disculpas Por mi madre Que van a tener que pedir disculpas Váyanse Váyanse El arreglo Tú Anda vete al arreglo Porque sabes que Nos vamos a tener El menú Porque Luis Dime que fue un destrabe Fue un destrabe Bajamos Y yo me fui al arreglo Al toque Al toque Maestro ¿Sabes qué? Disculpe Yo no sabía que iba a incentivar a la gente Disculpe Me tatá Pum pum Ya Está bien Subase ¿Sabes por qué digo que pide disculpas? Porque Ginola se achora Eso El tío viene y dice Ginola cuando se No hace falta No A Ginola cuando le reclama Es algo cuando te hace falta Se achora más Sí Y ahí es donde todo explota Y ahora se lo conoce Mi hermano es así Y eres tranquilo Cuando le reclaman algo Se achora Pero el que se fue al arreglo Fue el de frente Porque ya allí no estaba Como que Y Playboy agarró Y dijo Oh man Claro Ya le puse ahí Cara de ese gatito El gatito de Shrek Ahí Maestro Por favor Disculpe Ya Al final No nos iban a dejar En Hancock Ni cagando No Pero casi Pero casi Mano Que buena ya Se quedaron Que si nos íbamos a tener Que quedar los cuatro Y ahora no se nos iban a quedar En cuanto a Nero Luigi También una anécdota Cómo ves que viajar con la gente Mano Cómo es Puta Yo la paso bien Puta Gracias a Dios Los últimos viajes han sido en avión Así que Era más trágico Pero los de bus Pero tienes que reconocer Luigi Yo reconozco que soy impaciente En bus En bus Pero no solo creo que cuando En los viajes nomás O sea En todo Normalmente Hay una Antes de los shows Antes de los shows Antes del show también hermano Antes del show Tú intentas estar tranquilo Porque contra Nato es lesbio Y lo ves a Luigi Está caminando Así dando vueltas Repasando Repasando sus letras Así dando vueltas Y Madre este hombre tan nervioso Pero salimos y rompemos Claro Dejordad Sí Siempre que nos metemos Nuestra rezada Siempre rezamos Claro Eso Eso también nos tranquiliza Muchísimo Porque ya sabemos Que estamos juntos Te voy a preguntar Cómo es la manía De la gente de viajar Pues ya es como que Al viajar Por bus Había que ir más horas Como que se conocen un poco más Ya saben Qué es lo que le da cada uno Sí Claro Yo soy viajera El último viaje en bus El último viaje en bus Que le metimos Fue a Huancayo Huancayito Y fue una llara Fue una llara Yo ya me pepeo Ya Nos metimos un huancayazo Y cantamos Y esa misma noche O sea Llegamos ese día Y esa misma noche Luis se tenía que devolver Sí Porque yo tenía chamba El día siguiente Y no me Fue una llara En mi chamba me dijeron Si tú me regresas mañana Me has pedido Y se regresó Y cantamos Y adivina qué pasó El viaje de Huancayo a Lima Son ocho horas ¿Cierto? Ocho horas Siete horas Entonces yo salí Cantamos a las doce A las once Y ahí nomás Me fui a tomar mi bus Y cagando Y pa colmo Flavor Se le ocurre Tirar la cerveza Agua 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 Son yo temprano Volar Yo me fui a mi hotel Tranquilo Me desperté así A las diez Y Luis y hermano Puedes creer que estoy en la cola Puedes creer que no he llegado a Lima Hermano Seguí a mitad de camino Esa fue la experiencia más loca Que he tenido Viajando Que locaso En serio Agradecernos por su tiempo Por todo lo que nos han contado Por estar con nosotros Gracias hermano Por dejarnos estar acá Por ver a bar Conocer Incalao El lugar donde nació Incasmos Es un lugar bastante importante Para el género Para ustedes En serio Una locura todo esto Gracias por todo En serio Gracias también La chamba que están haciendo De puta madre hermano Bendiciones Bendiciones siempre hermano Y Para que sea hermano Cualquier evento que tengamos Vamos a cubrir Porque estás cubriéndole esto ¿No? Estamos cubriendo Sumbra tu tema doce Sumbra tu tema doce Sumbra tu tema doce Sumbra tu tema doce Más nada Más nada Más nada Más nada Queda Queda Cuenta la gente Cómo se pueden seguir En las redes hermano Para que lo conozcan Incasmob con K I N K A S M O B En Instagram Twitter Tik Tok En todos lados Nero Luigi Slash Incasmob Bma Flavor Slash Incasmob Johnny Welker Slash Incasmob Y Inola Slash Incasmob También Estamos activos Saludos a todos los incas también Bendiciones a mi hermano Hermito Lírico A Juanma Y a todos los demás A toda la familia Charao Ya saben gente Vayan a seguirlo Vayan a suscribirle a su canal A seguirlo en sus redes sociales Es que Tienes que apoyarlo Nada más Es un click ahí Tienes que darle su click Y apoyar Darle seguir En el toque Nada más Y bueno Si te gustó la entrevista No te olvides de meter tu like Comenta acá abajo Suscríbete Activa la campanita Que eso me ayudaría bastante No te olvides de ir a Nosos.p En Instagram Ya sabes gente No te olvides de ir a seguirlo A comprar sus básicos Dejar que vienen Escriban Vienen de reparte De Rotalo Podcast No me manden ahí Un saludo a la gente Y bueno Gracias por ver las entrevistas Gracias por likear Gracias por el tiempo De comentar De lo positivo De likear De suscribirte En serio Suscríbete Suelta a darle un click Y pa pa Mayorías como mierda Suscribiéndote Y ya sabes Ya Rotalo Secret Hay un peo Mi jato pe ¿Jato pe? Cantó Canté con él Así en vivo No jato pe rompe mano Canté con él en vivo Así en la salsa Yo rompeé Y yo canto salsa ¿Qué hablas? Voy a acordar eso A ver Con el jato peo A tu vida Me una Y no la hermano Que extrañamos Al micro Oye no Un saludo mano Oye no la Recuperate Hermano Recuperate pronto Igual el gordo En entrevistas no habla Te queremos No habla No habla No habla Hay que derriar la boca Hay que derriar la boca Hay que O más no puedes hablar O hay que Hay que así En los breaks Así que decirlo Al comentarista Poco Pregúntale No habla No habla No habla Cuando habla Habla cosas No sé Y terminas Ya Si Ya Ayuda Oye se dice así Que ahí Oye 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 Va a quedar Va a quedar Va a quedar Viste como te conozco Gordo No habla No habla No había Puesto atención Ese verso Mano Es muy bravo Ese verso se pasó Igual You can't part with me I'm with the fuckery Para revisar todo No puedo ver nada Para revisar Para revisar A la firme Oye Jaycee siempre hace eso El verso siempre son así Si si ¿Cuánto? 15 minutos y paramos Pero antes lo hacía más rápido Antes se la ponía más rapidito Ahí está habiendo un podcast Y aparte es bueno Pero eso técnico Regresamos Normal Si pero normal No se lo ve Esa es Esa es Esa es Esa es La gente se llama Los 222 En 20 hacemos un corte 222 Que es Too many Ah ya Too many No son 20 Y probando Que tal 20 222 Es su primer disco Dice su primer disco Porque te voy a verlo con mano ¿Cuál es el de? Tu hubiese me botado Ah ya se Si he visto en el documental También he bravo ese disco Yo también hice me botar listo Y le metemos Hay un documental Hermano Hacemos listo Faith to Black ¿Le metemos en el documental? Ya 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 Ahí está en YouTube ¿No? Si Yo lo he visto en inglés Ahora si Ahora si Queda 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 Chau 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 ¡Suscríbete!